... Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes que es 24 de enero de 2017. Una mesa mixta en la que, por un lado, hay dos oyentes que han ido interviniendo en otras de estas tertulias en las últimas semanas. Quizás hasta son conocidos ya para la audiencia. Oyentes conocidos por oyentes. Primer saludo para Juan Olano, que tiene 23 años, es licenciado en filosofía. Bueno, ya lo escucharon. ¿Cuántas veces ya? Es la cuarta vez. La cuarta vez. Buen día, Juan. Un gusto. Saludo para Diego Hernández, que tiene 29, es ingeniero químico y alimentario y lleva ¿cuántas de estas mesas? Tres mesas. Tres mesas. Buen día para todos. Buen día. Ellos se han ubicado del lado de la ventana, espaldas a la Plaza Independencia. Aquí, a mi derecha, voy a tener a dos periodistas. Alejandra Borges, productora ejecutiva en Tele12. Integró el equipo de Perspectiva hace tiempo. ¿Cómo te va, Ale? Buen día a todos. Buen día, Emiliano. Y Karina Novarese, de larga trayectoria. Hoy instalada en el diario El Observador. Bien conocida también de los sociéticos. Enseguida ya está llegando. En los últimos meses han surgido propuestas en varios partidos políticos para conformar fórmulas presidenciales que incluyan a mujeres como candidatas a vicepresidente de la República. Recordemos, en el Frente Amplio, por ejemplo, se maneja la posibilidad de que ese puesto sea ocupado por la senadora del Partido Socialista, Mónica Zavier, o por su colega, Constanza Moreira. En el Partido Nacional aparecen los nombres de la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, y de la senadora Verónica Alonso. La senadora Alonso, además, fue nombrada de otra forma en los últimos días. Apareció como posible compañera de fórmula de Edgardo Novik, porque esa alternativa fue comentada por una de las organizadoras de una reunión de mujeres emprendedoras con el líder del Partido de la Gente. En esa ocasión, según la crónica del diario El País, Novik había pedido que se le sugirieran, justamente, nombres de mujeres para esa postulación. Bueno, hablando del país, ese matutino se ocupó de todo este tema, del tema mujeres en las fórmulas, este fin de semana. Lo hizo consultando a algunas de las que han sido aludidas. Y, bueno, casi todas ellas rechazaron la idea de integrar una fórmula solo para dar la impresión de que se cumple con la paridad de género. Por ejemplo, algunas de las preguntas que hicieron. ¿Por qué enseguida se pone a la mujer en segundo lugar? ¿Por qué siempre segundas? Esas fueron interrogantes de la senadora López. ¿Los escucho? Las escucho. ¿Quién empieza? Ale, Alejandra primero. ¿La cuota femenina? Vamos con la cuota femenina. ¿Por dónde empezar? Yo pertenezco a una generación que, cuando salimos de la dictadura, participábamos activamente de lo que eran las asambleas estudiantiles, por ejemplo. Yo pertenezco a otra. A otra. Disculpame. Exacto. Pero, bueno, allí había como siempre... ¿Estás destacando que sos más joven que Alejandra? Que es más chiquito. Más chiquito. Muy bien, Alejandra, igual se conserva. Que no te escuchen los feministas mucho. Y tengo la sensación de que en ese momento no había todavía la discusión muy planteada de si habíamos más mujeres o había más hombres en el poder. Si veníamos, si mirábamos hacia atrás en el tiempo, en el concepto o en la historia de un parlamento que tenía muchos hombres y muy pocas mujeres. Aparecían algunos nombres muy puntuales, Alba Robayo, que eran como mujeres de avanzada, ¿no? Aquellas que se animaban y levantaban la mano y peleaban su espacio. Afortunadamente, tal cual decía, pertenezco a una generación en la que participábamos y no sé si nos cuestionábamos tanto al principio si teníamos una real representación. Pero pasaron los años y efectivamente aparecieron la palabra cuota femenina. Cuando empezaban a explicarlo, yo sinceramente al principio me decía, ¿pero por qué tengo que ocupar una cuota femenina? Si por el simple hecho de ser un ciudadano y una ciudadana, merezco un espacio en un grupo político o en una asociación gremial o en un espacio hasta laboral. ¿Por qué la cuota? ¿Por qué exigirla? Y repasando, viniendo al 2017, ayer escuchaba a Mariana Pomiés de Cifra y ella decía, la cito específicamente, hay muchas mujeres en el Uruguay, hay muchas mujeres en la política y hay pocas mujeres en el Parlamento. Y a pesar de haber instaurado algo como la equidad o la cuota política o las acciones afirmativas, se la llame como se la llame, las mismas mujeres que están dentro del Parlamento están hoy reclamando, no estamos en igualdad de condiciones. O por lo menos, si nos ponen, nos quieren colocar en ese segundo plano y por eso esa pregunta, ¿y por qué segunda? ¿Por qué no una mujer candidata a presidente? ¿Por qué siempre él dice algo? Bueno, que me acompañe una mujer. Yo tiendo a creer que si ellas lo plantean como una preocupación, tengo que creerles. Más allá del hecho de si soy mujer o si estoy de acuerdo o no con la cuota política. Llegó Karina también, enseguida la vamos a escuchar a ella. Sí, pero hoy en día me salvó el corte de la comunicación porque recién llegaba de vacaciones, sigo sin calcular el tiempo de los tráficos. Vamos a la otra parte, vamos a la otra mitad de la mesa. Bien, me parece interesante, estoy de acuerdo en que es preocupante el nivel de participación de las mujeres, por lo menos en el Parlamento. En eso estoy de acuerdo con Alejandra. Igual me gustaría encararlo por otro lugar y son las declaraciones de Mónica Javier. Me gustaría recoger sobre todo aquella frase de denunciar el marketing político, así le llamaba a ella, al que supuestamente responden estas iniciativas de poner en el segundo puesto del Ejecutivo a mujeres. Me parece que el marketing político, denunciarlo va mucho más allá del tema de las mujeres simplemente. Es denunciar la intervención del mercado o de lógicas de mercado en la política. Entonces, mi análisis, sí. ¿Interviene o no? Interviene. Yo creo que cuando se habla de marketing político se está denunciando algo que va más allá que el hecho... Marketing político es lo que vamos a hablar ahora en el próximo tema. Bueno, también va a aparecer en el segundo tema. Pero a mí me parece interesante eso, observar por lo menos que hay lógicas mercantiles. Poner a una mujer porque queda lindo como si fuera una propaganda, o de florero decían ellas, en la vicepresidencia. Me parece interesante recalcar eso. Entonces, mi análisis recogiendo esa iniciativa de Mónica Xavier va por el lugar de alejarse del marketing político. Entonces, la pregunta que creo que debemos hacernos, y ya voy a terminar, es por qué las mujeres, por qué la causa de que las mujeres no ocupen todos los lugares que deseamos, no ocupen los lugares más relevantes de la política en Uruguay y en otras instituciones. Por ejemplo, en la Universidad de la República, hace un tiempo había una estadística que decía que hasta el grado 2 de la universidad, la mayoría, o sea, el porcentaje mayor era el de las mujeres sobre los hombres. Después del grado 3, grado 4, grado 5, había mayoría de hombres. Eso también se reproduce en la política. Pero por ahí va. Lo que quiero dejar en claro es la pregunta que creo deberíamos hacernos. ¿Por qué las mujeres no alcanzan los lugares de mayor jerarquía? ¿Por qué? ¿Porque son la mitad de la población o no? La mitad de la población y más de la mitad de la población en cuanto a formación académica, por ejemplo. No vamos a ir ahora a los datos específicos, pero yo agarré un poco, empezá a Alejandra, pero creo que le adiviné lo que venía diciendo porque a mí me pasó lo mismo. Capaz que empezamos a trabajar también en un momento similar o por el estilo donde, por nuestra personalidad o nuestra forma de ser, no veíamos esos frenos, pero esos frenos están. Que no los tengas vos o que no los tengas siempre vos no significa que no existan. Entonces yo también hice esa evolución de decir por qué una cuota, por qué una discriminación positiva, que es lo que es una cuota, a otra donde tampoco la cuota que está me conforma. Me parece que fue una hipocresía y una hipocresía, lamento decirlo, apoyada por las mujeres en muchos casos. No todas, pero en muchos casos sí. La verdad es que es difícil renunciar a un puesto, pero cuando en realidad te dijeron que vas a tal lado, después terminas yendo a un tercero o a un cuarto, bueno. Estás hablando de la posición en las listas, ¿no? Exactamente, porque la ley que se aprobó, que además era con una cantidad característica súper restrictiva, que era por un solo periodo, ahora capaz que era todo como un favor, atrás de un favor y atrás de un favor. Bueno, esa ley tampoco se cumplió del todo. Pero entonces yendo a... a mí me gustaría ir a la otra parte, me parece interesante tu pregunta, pero me gustaría ir todavía a la otra parte y son a los sondeos que se hacen preguntándole a la gente, ¿no? Y cuando se le pregunta a la gente, cualitativamente dice yo quiero más mujeres en puestos. Para después ver qué buenas o qué malas que somos, porque la verdad la proporción seguramente debe ser lo mismo. Yo no estoy diciendo que el Parlamento o cualquier otro organismo se llene de mujeres y sea todo mucho mejor. No, simplemente hay que empezar a hacer... Si vamos a la experiencia reciente en materia de presidentas o de jefas de gobierno en el mundo, tenemos de los dos tipos, ¿no? Tenemos de los dos tipos, es como pasa en todo el mundo. Pero tampoco nos centremos en los casos de las malitas y de las corruptas, ¿no? Porque bueno, son consecuencias de un sistema político que es el que existe en el mundo. Pero bueno, yendo específicamente a lo... a mí me gustaría empezar a escuchar más a las personas. Y ahí alguna de las entrevistadas en esta nota que da pie a esta conversación dice, ¿por qué no presidenta? Y la verdad yo creo que alguna tiene que jugársela, aunque no le den los votos. Aunque... Por supuesto, yo no voy a votar a un candidato porque es mujer o porque es hombre, pero me gustaría tener la opción de elegirlo. Esa fuerza yo todavía no la veo. Y no se los critico a las mujeres políticas porque están bastante solas. Entonces... Seguimos. Vamos al cuarto. Sí, yo... Para mí el tema es una cuestión muy de fondo. Está clarísimo que el género no garantiza resultados, pero tampoco los garantiza la militancia política, ni la experiencia, ni la edad. Hay casos de todos los tipos, resultados de todos los colores. Ahora, lo que yo digo es, no tenemos una forma clara de evaluar cuál ha sido el resultado, por ejemplo, en el Parlamento ahora, con el cambio que hubo en la Cámara de Senadores, que fue donde se duplicó la proporción de mujeres. Lo que estoy diciendo es, esto es un tema político, no es un tema... Por ejemplo, hay parlamentarios que no están de acuerdo con el tema de las cuotas, porque desde mi punto de vista debería ser un tema de convicción. Es decir, para mí es una acción afirmativa que yo veo bien que se haya votado por un periodo, es decir, para las elecciones últimas. Considero que debería repetirse, porque claramente no está dada una mentalización general de que las mujeres tienen que tener las mismas oportunidades para integrar las listas, para poder ocupar los mismos cargos. Yo creo que la pregunta que hacen todas estas parlamentarias que consultaron de por qué no, Presidenta, es obvia. Se cae de maduro que la primera pregunta que te viene cuando dicen ¿Tenemos que poner a una mujer en la fórmula como Vicepresidenta? Y sí, ¿por qué no Presidenta? O sea, no tiene sentido. Me parece que está bien que ellas se opongan a eso, que está bien. Pero creo, en las mismas notas, luego de dar esas opiniones, por ejemplo, Constanza Moreira decía, bueno, pero hay que ver el resultado final. Si el resultado final es beneficioso, bueno, se llegará al cargo eventualmente de Vicepresidenta y luego la mujer demostrará. Yo creo que la pelea tienen que dar la hora. O sea, para mí debería seguir el sistema de cuotas, por lo menos por una elección más, revisado, porque no puede pasar lo que pasó con Bianchi, que iba para senador y para diputado y quedó para diputada, porque fue otra persona para el Senado, pero pienso que... Con su consentimiento, ¿no? Está clarísimo, pero es una estrategia que se usó y en otros casos también pasó que para hay que arreglar. No, 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 no estoy justificando la estrategia. Estoy diciendo, entiendo lo difícil que debe ser renunciar a ciertos puestos, pero a veces cuando se está jugando con la palabra dada, bueno, cada uno tomará la decisión que pueda o quiera. Sí, la pelea en las internas hay que darlas. Todos somos conscientes y yo me incluyo en los que entendemos que debe haber más mujeres en el sistema político y en los cargos de decisión, porque obviamente no es un tema de capacidad. Eso está demostrado. Dice Marrón del Estadio, desde La Paloma hoy, una cosa es la naturalidad de la mujer y sus condiciones en el mismo orden que los hombres y otra muy distinta es el autoritarismo de los reclamos de género de las mujeres por el solo hecho femenino. Hacete cargo, Karina. Me hago cargo. Yo no voy a hablar del autoritarismo porque acá nadie está obligando, ni se puede en un sistema democrático, obligar a poner a una mujer como candidata a presidenta. Pero las medidas afirmativas y de cuotas restringen la posibilidad de elección de los ciudadanos. Es un tema. Sí, sí, sin duda. Por algo existen, por eso le llamamos medidas de discriminación positiva. Lo ideal sería que no existieran. Lo ideal es que no existiera una sociedad que durante milenios fue y es machista. Pero es así. A ver, eso no lo podemos decir contra nada. A mí también me gustaría elegir mujeres en ninguna cuota. Me encantaría. Después otro oyente, oyente tertuliano de alguna de estas mesas, Rodrigo, dice, ¿mujer vota mujer? No necesariamente. Me parece que no hay peor enemiga de la mujer política que la mujer votante. Bueno, eso es un estereotipo. Eso es un estereotipo. En realidad la mujer inteligente vota a la persona que le parece mejor para el puesto. Claro. Que últimamente nos está costando bastante encontrar, pero eso es otra cosa, no tiene que ver con género. No, quería solamente lo último. El problema también es todo lo que ha sido los sistemas políticos y nuestro sistema político históricamente. No lo vamos a cambiar de un plumazo. Por eso. Ni lo vamos a cambiar con buenas intenciones. Ni lo vamos a cambiar tampoco con una cuota. Esto no se cambia en dos. No sé, habrá que hacer otras cosas. Y después hay una realidad de la mujer. Nosotros capaz que podemos hablar de un lugar privilegiado donde hemos trabajado en puestos de decisión. Bueno, se dio así la vida, la educación, el contexto. Hay una cantidad de mujeres que no tienen la opción de elegir eso. Pero no porque no tengan condiciones, porque no pudieron estudiar en su momento. O porque tienen que dedicarse a su casa, a su familia, a sus padres. Las mujeres son las principales proveedoras de cuidados en este país. No son los hombres todavía. O sea que todo bien con la división de tareas, pero no es real en el todos los días. Y eso es algo que lleva a las mujeres a decidir. Si yo no tengo tiempo para terminar las cosas que hago en el día, ¿cómo es el tiempo para hacer política? Sí, de hecho ayer una de las menciones que hacía Mariana Pomies en una entrevista que le hacían y era las mujeres están hoy dentro de los partidos políticos en lo que se llama de la mitad para abajo. En las bases, trabajando, aportando, enseñando a cómo es el sistema electoral, juntando votos. Ahora, después pasa lo de Mónica Zavier. Llega a un puesto alto, le gana en una elección a los hombres y resulta que cuando llega el momento de elegir una candidata o un candidato a presidente bajó cinco escalones. O sea, es el ejemplo que ponía recién Juan, ¿no? Es quizás uno de los ejemplos. Quiero tirar algo más. Constanza lo hizo. Constanza se animó. Y tiendo a pensar, creo que con la distancia en el tiempo, en que el nivel de agresiones que a veces obtuvo Constanza, no sé si es comparable con agresiones que pueden haber recibido otro tipo de candidato, ¿no? Mirá, ya que la mencionás. Roberto, uno de nuestros oyentes, aclara. Soy votante del Frente, varón, 79 años, cuatro hijos. Me gustaría la siguiente fórmula. Mónica Constanza o Constanza Mónica. Y no porque sean mujeres. Me parece, dice, que es la mejor fórmula para... Con la crisis, entre comillas, de candidatos que se está vislumbrando en el Frente Amplio, no es ninguna mala idea. Hay que jugársela, ¿no? Hablando de marketing política. Hay que jugársela. El tema es que la fórmula no tiene... Cuando empieza esta discusión en el Frente Amplio, en principio hay otros nombres primero, ¿no? Sí, siempre. No, Astori, que no se descarta que quiera correr de nuevo. Bueno, Mujica todavía es un altanón. Hasta los 95 va a ser ahora. No, y Daniel Martínez, ¿no? Como que esos nombres están primero. Y después se empieza a pensar en mujeres, ¿no? Sí, es que el tema es que la fórmula... Yo no estoy de acuerdo en que tenga que haber una mujer. Pero en ningún lado dice que tiene que haber un hombre. Eso es un tema que hay que abrir la cabeza porque debería haber esa igualdad de oportunidades. Y es la estructura de los partidos, me parece, que no las deja llegar. La decisión es súper difícil porque vos decís, a ver, me bajo de este juego y entonces no voy a vicepresidente, a vicepresidenta. Claro, no vas a ningún lado más. Pero, por otra parte, no, no, pero olvídate hasta de tu carrera personal. Tampoco estás haciendo nada para que avance, digamos, hasta en el imaginario popular, la mujer en puestos de jerarquía política. Por lo tanto, hay una responsabilidad en las mujeres que están ahora haciendo política y es difícil llevarla. Yo puedo muy libremente decir a mí, si me pones vicepresidenta, anda, toma, quédatelo vos, yo me voy para mi casa. Bueno, es un poco lo que han dicho, ¿no? Están en esa posición, ¿no? Están en esa posición, pero si llega el momento, alguna va a tener que... Una de las claves de la política es la negociación, ¿no? Exactamente. Porque vos lo que querés que en la próxima o en la próxima o en la próxima haya una candidata mujer. Pero creo que está buena la señal de que vayan por lo menos a las internas. En el sentido que sean elegibles presidentas en algún momento. Aunque después negocien y lleguen a la vicepresidencia, me parece interesante por lo menos dar el ejemplo de que los partidos permitan y, bueno, imponderen, incentiven que las mujeres se tiren para la situación. Y hablamos del Frente Amplio, pero estamos igualitos a los partidos tradicionales, ¿eh? Sí, sí. En los más tradicionales o en el partido independiente. Yo creo que salvo el caso de Montaner, que llegó a secretario general del Partido Colorado, después poca cosa más en un cargo muy alto. Que no se traduce, ojo, que las jerarquías políticas a la interna generalmente no se están traduciendo a las jerarquías políticas, no a las jerarquías, a los cargos políticos electivos. Que también eso es una señal. No es una cosita, te doy acá, te conformo, y después cuando llega el momento... Ahí aparece lo que vos mencionabas. O sea, la posición que tienen las mujeres muchas veces en las listas para las elecciones es suplente de un diputado. Resulta que cuando le toca, no, en realidad le toca al otro, y entonces siguen subiendo los hombres y ella sigue quedando en la línea, ¿no? Yo decía el lector primero que estaba en La Paloma ahora disfrutando. Marrón. Marrón. Que hablaba de agresividad. Creo que hay que separar, hay diferentes manifestaciones de todo esto. Podrá haber grupos feministas, no sé llamarlos feministas, como se quieran llamar, que tienen una retórica un poco más agresiva, pero yo en estas mujeres, por ejemplo, políticos, y en otras, no he visto una retórica agresiva en absoluto. Incluso entre ellas tienen lo que se llama la bancada femenina, ¿no? Sí. Un vínculo importante y han desarrollado dentro del Parlamento acciones valiosísimas. Es difícil dedicarse a la política siendo mujeres. Lo que hay que poner en cuestión, creo yo, y discutir en profundidad, es la sociedad patriarcal. Porque de base está eso, ¿no? Las medidas afirmativas están bien, muchas veces las leyes no solamente prohíben o permiten, como habitualmente se piensa, educan. Entonces, una ley de cuotas, creo que la justificación de una ley de cuotas, que no es fácil, porque cualquier colectivo puede entonces pedir su ley de cuotas por ser oprimidos históricamente, por ejemplo, afrodescendientes, homosexuales, pobres, jóvenes, todos ellos deberían tener una cuota política. El de los jóvenes es otra discusión, ¿no? Igual, si pensamos en representaciones, más de la mitad de la población y con la formación académica no lo vas a encontrar en todas las minorías. Pero estamos de acuerdo que es una discusión. Está bien, pero por ejemplo, el promedio en el Parlamento es de 50 años. El promedio de la población en Uruguay es de 35 años. Hay una diferencia, quizás no tan importante, pero hay una diferencia entre la cantidad de jóvenes que están representados, que están en el Parlamento y la cantidad de jóvenes que están en la sociedad, ¿no? Ahí hay un desfasaje. Topolaki decía el otro día acá en la entrevista cuando estuvo, que ella sentía que en su bancada habían incorporado parlamentarios jóvenes y que en esa línea intentaban, y por eso había hablado del movimiento, de salirse, digamos, del Parlamento los senadores más viejos, digamos. El senador comentó, ella no sale. Todavía no, todavía no. Un comentario nomás. A mí me llamó la atención los resultados de la encuesta, que quedara bien claro que, digamos, la mayor oposición, digamos, el grupo que presentó menos porcentaje a favor de más mujeres en los cargos de gobierno fueron los hombres adultos con formación terciaria. Y las conclusiones que se sacaban ahí decían que ellos se sentían amenazados porque era ese grupo el que ocupaba la mayoría de los cargos importantes y o la otra que es a la que yo me alineo es que en realidad ponen en duda el tema de las cuotas. Ellos, en la encuesta consultaba si ellos estaban de acuerdo con mantener la cuota política para las mujeres. Yo creo que el tema de las amenazas me pareció un poco demasiado como conclusión, pero es una opinión mía. ¿Amenazas sin que sentía? Que ellos se sentían amenazados, sus posibilidades, si las mujeres tienen lugar a acuerdo. Bueno, son encuestas, encuestas a veces o las sondeos son políticamente correctos porque en un lado solo vi la otra interpretación, en los demás lugares hablaban en todos lados de que se sentían amenazados. Ojo que mucho de lo que están declarando es como una expresión de deseo, pero llegado al momento tampoco pondrían una mujer. A ver, lo que vos decís de la sociedad patriarcal, y bueno, es lo que venimos luchando muchos, no solamente mujeres, desde hace centenares de años. Y es como criamos a nuestros hijos, supongo que ahí empezará a cambiar la cosa.